¡Hey! Buenas a todos, aquí WilliRex comentando y estoy con más Happy Wheels Vamos allá, buscador de niveles, he intentado arreglar, me imagino que estará bien la calidad Tanto como la calidad como el audio, así que bueno, no creo que haya ningún problema Voy a jugar a... Kill your boss, mata a tu jefe Voy a cambiar de el tío este, voy a ponerme... A ver... Papá Noel no me hago nada ¿Y esto quién es? ¡Ey! Indiana Jones ¿Y esto qué es? ¿Cómo? ¿Pero qué hace? ¿Se engancha? ¿Pero qué no pasa? ¿Eh? ¿Qué hace? ¡No! ¡Porto los rabios! ¡No! ¡No! ¡Quita, quuita, quuita! Voy a jugar pero con... Con este ¡Sí! ¡Con este! ¡Va a molar! ¿Empezará? A ver, soltamos... Espera, espera, suelta esto Suelta esto ¡Cógelo! ¡Engánchalo! ¡Guau! ¿Qué hace? ¡No! ¡Que me la tira encima! ¡No! ¡El patinete no! ¡Ay! ¡Vámonla! ¡Vámonla! ¡No! ¿Qué hace? Pero que... ¡Eh! ¡No da igual! ¡Quita! ¡Para atrás! ¡Las dos manos! ¡Un poquito más! ¡No! ¡Para atrás y para abajo! ¡Y la coges y haces su...! ¡La coges! ¡Cógela! ¡No tengo pies! ¡Venga, ahora sí! ¡Suelta esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltalo! ¡Ahora sí! ¡Oye, tío! ¡Sea payaso! ¡A ver, suéltalo! ¡Hambla! ¡Hambla! ¡Oh! ¡Toma, Hawk! ¡No, tío! ¡Muy, lo fallo! ¡Toma! ¡Estás despedido! ¡Me da igual! ¡Mola! Me ha costado matarle, tío Air Battle Star Wars Ostras, ¿y esto? Esta tiene pinta de que tengo que ir con niño Tiene pinta de que voy a tener que coger ahí en plan ¡Eyección! Me va a tocar ir ahí disparado, ya veréis ¿What? ¡Sal! ¡Abandone la nave! Creo que era broma ¿Enganchalado? ¿En serio, tío? Oye, ¿y la gracia entonces de este? Fuera, fuera, tío No les veo el punto, vaya ¡Smookus! A ver Este me mola, ¿ves? Uno en el que tengas que ir corriendo y esas cosas ¡360! ¡Guau, vaya looping que acabo de hacer! ¿Ves? Este mola Este está bien Este está un poco para otro 360 ¡Y me caigo! ¡Qué buena! Eso sí, ¿eh? El niño lo he salvado A ver, lo primero de todo Antes de ir a cualquier lado Que pase el niño primero ¡No, yo no! El niño El niño ¿Ves? Hace sincronización Perdón Eh, arriba ¡Guau! ¡No me la... ¡Ay, se me ha roto el niño! ¡Quieta, quita, quita! Que no lo vean a su madre ¡Oh, pobrecito, tío! Reyección de niño ¿Y la silla qué? La silla también, fuera Hay que ir poco a poco Aquí hay que ir poco a poco Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver Ahora Poco a poco, poco a poco Tracción, cuatro ruedas Eso no tiene mi bici, tío Y... ¡Vamos! ¡No! Voy a romperlo Mira que era fácil, tío A ver, lo primero de todo Oye, si la verdad que no pasa, tío ¡Ostras, el niño! No pasa nada, no pasa nada Ahí va ¡Oh! Bien, perfecto No, perfecto no, tío Mira que será fácil Este maldito mapa, tío Que son polígonos Siempre se me han dado ¡Viene! ¡Corre! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, no! Marcha atrás Ahí va el niño Vale Vale Ahora frenamos ¡Ostras, ostras! Da igual, da igual, da igual Da igual Nadie ha visto nada Se sube Poco a poco, ¿veis? No, pero tío Pero si va bien El niño, mata al niño A mí no Ahí, ahí Yo estoy vivo ¿Puedo moverme? No Vaya Empezamos Subimos Vale Oye, tío Pero si le pasa la primera perfectamente ¿Por qué me pasa esto? Eba Voy a hacer un 360 en cada uno Vale, a ver Voy a subirlo poco a poco Poco a poco Poco a poco, ¿eh? Pero oye, 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 oye Vale, tengo que pasar con otro tío Voy a cambiar con el patinete Está clarísimo Vale, este salta bien No hace mucho ruido, ¿ves? Eso teniendo que doler Vale, bien Vale, a ver, despacito Tampoco te me quedes ahí parado ¿Veis? Este va bien, este va bien Es que el siguiente No, tío Me cachis en la mar Venga A ver, despacio Despacio, despacio Vale Poder así ¡Bien! Lo he pasado Vale, a ver Aquí tengo que ir más despacito Ya creo, ¿eh? Esto me da miedo ¡Me da miedo! ¡Sube! Ascensor, ascensor, ascensor ¿A dónde voy? Vale, tengo miedo Voy a ir despacito ¿Esto qué es? ¿Cristal? No puede ser ¡Estaba en la meta! ¡Ahí! ¡No! ¡No! Este mapa me lo paso yo por narices A ver, cuidado Vale Salto Vale, perfecto Vale, vale Este mapa está hecho ¡Ueh! Salta Mira que level Mira cómo va Venga, avanza Avante Vale, perfecto Ahora es que ir despacio Aquí es despacio Tengo que simplemente Dejarme caer ¡No! 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 Venga Me la paso Si no me la paso aquí Abandono ¡No! Da igual, da igual ¡Con una pierna! ¡No! Aquí no pasa nada, tío Una pierna la puede perder cualquiera Vamos, no creo que sea imprescindible Ni que fuera un patinete, ¿sabes? Patinete eléctrico, por lo menos Porque si fuese de patear Pero no es el patinete eléctrico Vale Vale ¡Oh! Esto no lo habían pensado ellos, ¿eh? ¿Sería que ir por aquí? ¿Se puede ir por aquí al fondo? ¡Ah! ¡Se puede ir por detrás! Esto no lo sabía yo ¡Eh! ¡Que puedo ser! ¡Sigue moviéndose! ¡Sigue moviéndose! ¡Llega! 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 ¡Llega la meta! ¡No! ¡No llega! ¡Y la ve! ¿Dónde está? Para mí esto es una victoria moral Mira, mira, mira cómo vota ¡Sámbala! ¡Ámbala! ¡Ámbala! ¡No! ¡Ay, vale! ¡Lo ha soltado! ¡No! ¡No! ¡Uy, me lo he dio el brazo! Vale, vale Me rindo, me rindo, me rindo ¡Pobre muñeco, tío! ¡Epic level! ¡Hombre! ¡Por supuesto! Fira el padre con la niña ¿Cómo que epic level? ¿Eso qué significa? Vale, que he perdido al niño ¡Ahí va! ¡Uf! Por lo menos me lo han atropellado Fíjate Bueno Pues nada A ver Lo primero Al niño no hay que perderle No pierdas Vale, casi se me descollo ¿Pero qué dices? Aguanta ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Se han perdido las manos No, no muelas No No, no, no No No, no, no No pasa nada si me caigo, ¿no? Oye, pero si mi muñeco no puede saltar Se me cae el vacío, tío Se me cae el vacío Voy a jugarlo con Oye, toca protagonismo Al hombre del patinete Vaya El hombre del patinete Vaya, no es no, no Se me ha pegado Da igual Si no pasa nada Si las piernas no son importantes, tío Vale, vale, vale Que si es que era broma ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, por ahí no Por ahí no Por ahí no Ah, bueno Los brazos tampoco es que sean Lo más importante del mundo Vaya Que puedes saltar De uno para otro ¿Eso qué? ¿Te mueves? Levanta la cabeza En plan de Eh, que puede ir Puede ir de culo Todavía hay una oportunidad Móvete Vale, vale No sé cómo es todavía El movimiento Pero Podría llegar A ir de culo Vale Sámbla Sámbla Pim, pam Pim, pam Oh, le he pillado Le he pillado Le coge Venga Avanza Burlitos de pollo Está para comerse El muñeco este Y se cae Y... Ah, si está el vacío Tío, me sé que estaba ahí la meta Qué asco de... De... De episodio Tío, no he... No he ganado ni una Ni una No he ganado ni una